Rapidito vamos con Darío Candelero que nos está esperando. No tenemos mucho tiempo, pero esta semana la verdad que en materia de efemérides del mundo de la música hemos encontrado detalles importantes. Son 40 años de la edición de Double Fantasy, que es el último disco de John Lennon, y también 30 años de Action Baby, el disco que los especialistas, y seguramente Darío nos va a responder, hablan de la reconversión de U2 en su momento. Pero primero, lo primero, 40 años de Double Fantasy. Darío, ¿cómo andás? Bienvenido, buen día. ¿Tenemos a Darío? A ver, yo no lo escucho. A ver si lo podemos incorporar a Darío con chicos, con el tema del audio. A ver, Darío, a ver si te escucho ahí. A ver, ¿ahora? Ahora, perfecto, Darío, ahora sí, ahora sí. Ahora vamos. Double Fantasy, último disco de Lennon. Darío. Exactamente. Son 41 años. Salió en 1980. Bien, bien. Exactamente, tres semanas antes de que él fuera asesinado por Mark David Tatman. En un momento. Fue tal vez el disco, hacía cinco años que uno editaba. El último que había salido era Rock and Roll, un disco bastante confusivo, producido por Phil Spector, en condiciones bastante problemáticas, grabando con un arma ahí al lado. Y él, cuando nace su hijo John, se recluye en Dakota, en lo que es conocido como 5 días en Dakota. No estuvo cinco años sin grabar nada. Esto se debió básicamente a que cuando nace John, él vio cómo cuidaban a su hijo. Cuando entraban ahí a la clínica, unas enfermeras afroamericanas ponían una radio Ripple and Blues, de música a disco, agarraban al niño, bailaban con él. Y cuando entraba una enfermera blanca, solamente se dedicaba a darle la mamadera y chau, ya está. Entonces, viendo eso, dijo, no, quiero involucrarme en la crianza de mi hijo, quiero esto para él. Entonces, durante cinco años se recluyó para cuidarlo a John y Yoko se dedicaba a la parte financiera de la familia. Digamos, algo bastante novedoso en ese tiempo, de lo cual se habló bastante, que la mujer se encargue de las finanzas de la familia. En 1980 decide grabar nuevamente un disco, un disco a dúo con Yoko, Doble Fantasy, que estamos. Y él estaba sin compañía discográfica en ese momento, en el 76 se venció su contrato con Emi. Entonces, cuando se enteran que está grabando, todos se acercaron a ir a ofrecerle un contrato. Pero terminó eligiendo a David Kiffen, porque fue el único de todos los que ofrecieron algo, y habló también con Yoko. Fue el único que la tuvo en cuenta. Entonces, decidieron firmar con él. El disco es hermoso, es un disco hecho en pareja con ellos, es un disco de amor. Tenemos temas emblemáticos, como está Slime, Starting Over, al comienzo. Muchos temas cantados por Yoko y compuestos por ella. Está esa oda a la mujer que hizo, con Woman. Y una canción muy hermosa a su hijito, Beautiful Boy. Lo que permitía mostrarnos un regreso importante del eno, ¿no? Más que nada se iba a hacer un disco doble, que terminó saliendo la segunda parte en 1884, con Bill Canfone. En el cual mostraba esas nuevas formas de grabar, o estos nuevos ritmos que se venían dando en la década del 80, ¿no? Él inclusive había estado en un tema con Bowie, tratando de sumarse a la nueva obra de lo que eran los 80, y bueno, se vio todo interrumpido con esta persona que lo asesinó un 8 de diciembre de 1980, ¿no? Exactamente. Con respecto a U2, como bien decías, es otro disco emblemático. O sea, U2 venía de un 88 bastante difícil, en el cual habían editado Rutherland Hum, un disco de música norteamericana. Lo que gustaba de ellos era explicarle a los norteamericanos cómo hacer música norteamericana. Y fracasó en cuanto a críticas, entonces no estaban muy bien. No sé, el ego de Bono, que todos lo conocemos en ese sentido, estaba bastante complicado. Así que bueno, decidieron ir a grabar a los estudios Hansa en Berlín, después de la caída del muro de Berlín. Trataron de recuperar este espíritu que tuvo Bowie en su momento, que grabó una trilogía muy interesante, del cual podemos destacar el tema héroes. Pero no fluyó nada ahí, o sea, solamente quedó una canción que fue Guam, que es un himno hoy, ¿no? Una canción de desamor. Y es, no se sentía bien, venía de una separación. Entonces bueno, terminó componiendo esa canción. Es una canción que llama la atención, que son siempre los casamientos por lo general, ¿no? Como una canción de amor cuando es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, en esta cuestión a veces no va a entender qué nos están diciendo en inglés, ¿no? Como no fluyó, la parte compositiva decidieron volverse a Dublín, y ahí sí terminaron haciendo un disco que marcó un antes y después, también en eso, que los volvió a posicionar en esto de ser una banda de estadios. Bueno, sí, tengamos en cuenta que en el 91 teníamos el sonido Manchester en Inglaterra, esto de la música, todo lo que era música electrónica, el rave, y por el otro lado teníamos en Estados Unidos el Grand, con Nirvana y Neverman. Dos sonidos que le habían puesto un punto final en la década del 80, entonces bueno, todos estas bandas de estadios tenían que ver qué hacer con esto. Bueno, YouTube realmente se pudo reconvertir y terminó siendo lo que es hoy, ¿no? Una banda que sus registrales son magníficas, ¿no? Espero que le dé un poco de esto a Coldplay. Sí, te consulto, Darío, ya como para ir cerrando. Uno los ve a los Luchu hoy y a lo largo de la carrera, los ve tan amalgamados, tan fuerte como grupo, y me decís que en estas épocas, en principios de los 90, había ya como incluso hasta una cercanía de la ruptura de la banda, ¿no? Entonces, bueno, el contexto del disco también es especial en ese aspecto, ¿no? Exactamente, exactamente. La banda durante la grabación del disco casi se separa y lo que se dice es como que si el disco no funcionaba, como realmente funcionó, creo que era el punto final también para YouTube o grupo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué dato, eh? Creo que encontraron una beta muy interesante en esto de ofrecer, no solo un show de ellos tocando, sino todo lo que se genera, todo tour, y bueno, los nuevos recitales con esos escenarios en 360, es brindar una experiencia al ir a verlo, porque por eso te decía el tema de Coldplay, ¿no? Coldplay siempre trata de algo nuevo, cuando vino la plata, buenas pulseritas, o el hecho de tocar una canción de todo estéreo. Sí, sí, sí. Entonces, es darle algo más al espectador que solo una banda atrás tocando, ¿no? Exacto, exacto. Darío, muy interesante, ¿eh? Además, obviamente, a recomendar, primero que escuchen los dos discos, y bueno, si estamos hablando de Beautiful Boy, estamos hablando de Woman por el lado de Lennon, hablamos de One, hablamos de Mysterious Way por el lado de YouTube, bueno, ya son canciones como para que sirvan de puerta al ingreso a la escucha plena de los discos, ¿no? Exactamente, exactamente. Son dos discos, son dos clásicos del rock, ¿no? Darío. Y hay que escucharlos de principio a fin. Exactamente. Gran abrazo, Darío, y la seguimos el próximo viernes seguramente con más temas apasionantes de la música internacional.